Bueno, buenos días a todos, buenos días, es un gusto estar con ustedes y trabajar en estos próximos tres años, corazón con corazón, porque nos toca una condición muy bonita que es asistencia social, vamos a llevarla en la orden del día, que es el registro de asistencia y voy a nombrar lista a la ciudadana, primero la bienvenida a la presidenta, a la donada de Andalda, muchas gracias por acompañarnos y esperamos a trabajar, por el corazón con corazón, la bienvenida también a la donada de asistencia a la ciudadana, a la presidenta de la Corte de Bajar, a la ciudadana博 manufacture Mont because Xallis, ciudadanía del metro Quequera Milano, ciudadanía María Eft, Carmen Montura Mora, y el Bienvenida a la Administración Sí, estamos todos dispongamos a iniciar y me gustaría para iniciar que nos dé usted presidenta, el inicio del servicio Muchísimas gracias por su asistencia, como decía el Bienvenida a la donada de la Corte Tabacal, Yo creo que esa es una de las comisiones más bonitas y que la población tiene mucha esperanza. La mayoría de la población, que son los comités, que son las colonias, tiene muchas esperanzas en estas comisiones. Entonces, siendo las 10.49 minutos, damos por reinstalada la Comisión de Edilicia de Asistencia Social. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar lectura a la orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del polo. Ya estamos todos. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Levanten la mano los que terminemos. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Asistencia Social a cargo de la Presidenta Municipal, Ciudadana María Elena Leandra Gutiérrez, ya lo hicimos. Punto número cuatro, bienvenida por parte de la Ciudadana María Elena Martín Carco. Y les digo bienvenidos todos. Me da mucho gusto colaborar con ustedes. Yo pienso que somos personas que nos gusta hacer el bien y hacerlo bien, que es lo más importante. Y todos ustedes con experiencia, con capacidad, y yo creo que estamos aquí porque unimos corazones y esfuerzo. Y como les dijo la Presidenta, es una de las comisiones más sensibles, más heridas, más necesitadas, donde la calidad humana es el primero que quiere. Entonces, a mí me da mucho gusto que estemos aquí, todos los dos. Punto número cinco, designación del integrante de la Comisión, que se asimparará como secretario, director de la Comisión. Un ánimo. Gracias. Un ánimo. Muchas comisiones. Cierre más, por favor. Con gusto. A ver, ¿qué? Sí, sí, sí. Digo, igual que esto, pero no hay ni nada lejos. Sí, sí. ¿Puede que se os va a dar el otro. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, quiero a la ciudadana brata como secretario. Gracias. punto número 6 presentación de la fila de batería por lo mismo de sus ocupaciones que la ciudadana no pudo estar aquí pero sé que contamos con todos y punto número 7 puntos varios ¿ustedes tienen algún punto a tratar? ¿no? claro pero no es no es yo sí tengo un punto primero que se puede estar para hacer un curso que capacite que asesore a todas las asociaciones para que ellos sean los de barrios de la mano para que ellos tengan conocimiento de todos los recursos que ellos pueden estar generando y la otra es que también estamos en unión con desarrollo humano con el DIN con todas las asistencias para unirnos ir a las comunidades y formar como impensas las mismas comunidades que quieran colaborar como ciudadanos en asistencia social o sea trabajar en el corazón de cada comunidad que no sean eventos una vez al año ni ya sino que haya continuidad en lo que se requiere y muchas personas voluntarias que ya en campaña nos hicieron ese sentimiento de que yo quiero participar yo quiero estar contigo yo quiero hacer algo con los demás entonces yo creo que nos va a ir muy bien aunque este es un trabajo determinado pero vamos a dejar huella y trascendencia en nuestro trabajo que es hermosísimo es una única condición que yo le dije que le dije a la licenciada nena cuando me invitó en campaña yo quiero asistencia social entonces al 100% y me siento muy agradable que ustedes estén aquí en nuestra comisión porque se los digo por las personas que con esta presentación ya son ya son parte de TEPA por su trabajo sensible y humanitario muchas gracias un punto diputado si se pudiera hay un reglamento interno del municipio donde habla de las atribuciones y obligaciones de las condiciones que es importante que lo obtenemos con las solo cuáles son las atribuciones que es esta comisión yo ya lo tengo se lo voy a sí por favor a mí me he propuesto todo lo que fueran actas por ejemplo si me pude que el reglamento que antes eran varias varias hojas hacérmela llegar por mail para evitar el gasto de tanta tanta hoja bueno este reglamento está en la página del ayuntamiento ¿cómo se llama el reglamento de asistencia social? ah no sí otra historia el reglamento de asistencia social también sí bueno si no hay que tirar más lo damos por la absurda el día de hoy y nos falta aprobar esta comisión por parte de todos nosotros y el secretario queda el secretario queda la señora blanca magistera aprobada la comisión muy bien muchas gracias muchas gracias